Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal En el video de hoy les voy a estar mostrando como hacer este look super sexy y super femenino En caso de que tengan una cita o un evento al cual asistir Donde quieran ser como la atracción a la noche sin verse demasiado recargados Y con una piel bastante fresca y radiante Así que si están interesados en ver como hice este look Pues no olviden suscribirse, encender las notificaciones Dejarme todos sus comentarios y sugerencias para próximos videos Y vamos a comenzar Voy a comenzar haciendo el prepping de mi párpado Y para eso voy a estar utilizando mi Tarte Shade Tape en el tono Medium Lo voy a difuminar con mi Beauty Blender Ya hice mis cejas y para eso utilicé mi producto favorito de cejas Que ya saben que es el Deep Brow de Anastasia Beverly Hills Y lo que hice fue cambiar de tono porque también como me cambié de tono el cabello Pues cambié de tono de pomada y antes utilizaba chocolate Y ahorita estoy usando Medium Brown Entonces como ya vieron en el intro de este video Hoy voy a estar trabajando por fin para ustedes con mi paleta de Huda Beauty Desert Dusk Palette Y esta se ha convertido en una de mis paletas favoritas por su versatilidad Y nada, estoy súper emocionada por fin poderles subir un video con un look de esta paleta Ya les comenté en mi video de Smoky Eye con tonos azules Si no lo han visto les voy a dejar el link por acá Cuando voy a trabajar con sombras que quiero que pigmenten al máximo No sello el corrector con el que hago el priming de mi párpado Sino que lo coloco y trabajo directamente sobre él El primer tono que voy a utilizar de esta paleta es el tono Amber Y lo voy a estar trabajando con una Taper Brush que es la número 19 de Sephora Voy a colocar primero y luego lo voy a difuminar porque quiero lograr la mayor concentración de producto Y quiero también lograr como la mayor saturación de color Y con la misma brocha voy a suavizar un poco los bordes Con la misma brocha voy a tomar el tono Eden Y voy a hacer el mismo procedimiento pero hacia la parte de adelante de mi ojo Ahora con esta misma brocha voy a suavizar los bordes Y a difuminar todos los bordes exteriores de esta sombra Y ahora voy a tomar una Blending Brush más fluffy sin ningún tipo de producto Y voy a suavizar los bordes Una vez que haya terminado de difuminar ambos tonos Voy a colocar de nuevo el tono Amber Que en realidad quiero que se vea muy saturado Esta sombra realmente difumina súper fácil y pigmenta muchísimo Ahora voy a tomar una Pencil Brush En este caso estoy utilizando La R204 de Gaby Ross Y voy a tomar el tono Eud Que es este marroncito más oscuro Lo voy a aplicar dando toquecitos en la B de afuera de mi ojo Para dar mayor profundidad, chicas Recuerden colocarlo con toquecitos porque logran mayor pigmentación Con lo que me queda de producto en la brocha Voy a definir un poco más la cuenca de mi ojo Voy a tomar la misma Fluffy Blending Brush Y voy a suavizar también los bordes De este tono más oscuro Como voy a unir los productos Que todo se vea nice and blended Ahora voy a tomar un poco de este tono Desert Sand Con una Flat Brush de MAC Y voy a limpiar el hueso de mi ceja Saben que me gusta keep it low en esa área Voy a tomar la misma Fluffy Blending Brush Limpia Y voy a limpiar un poquito mejor esas dos sombras Ahora voy a tomar mi brocha de MAC 217 Voy a tomar un poco del tono Blazing Naranjita que ven acá Un poquito porque es súper pigmentado Lo voy a colocar justo en esta área Como para darle un toque de color No se preocupen mucho por la parte de su párpado Porque eso igual lo vamos a limpiar ahorita Voy a tomar una Flat Brush Voy a tomar un poquito más de mi Tarte Shade Tape Y voy a definir mi crease Recuerden tomarse su tiempo para hacer esto Un truquito que les doy es que tengan la brochita Bien saturada de producto Que se puedan mover con mayor facilidad Una vez que tenga mi crease definido Voy a entrar con el shade Blood Moon Lo voy a aplicar por todo mi párpado Voy a tomar el tono Turkish Delight Voy a hacer una mezcla donde termino mi cut crease Para ayudar a la transición de color a los tonos más oscuros Ahora de esta misma paleta Voy a tomar un poco del tono Saffron Voy a tomar mi mismo Pencil Brush de Gaby Ross Y lo voy a colocar justo después de Turkish Delight Para hacerlo más interesante Y utilizando el mismo pincel Voy a tomar el tono Oud de nuevo Que es el marrón súper 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 oscuro Y voy a reforzar un poco la B externa de mi ojo Yo estaba como tú me digo Recuerden hacer bien el blending entre Oud y Saffron Para que se vea como ese degradé en el párpado Una vez que termine de aplicar y de hacer todo mi blending Voy a tomar una taulita desmaquillante Y voy a limpiar todo el bordecito de mi ojo Para ayudarme a definir un poco más la forma Y además también para limpiar todo el fallout que haya podido quedar Voy a tomar mi lápiz negro Que es el Lasting Drama de Maybelline Y voy a aprovechar para rellenar mi línea del agua Y también voy a rellenar la parte de arriba ¿Cómo se llama esa línea? Si alguien sabe por favor déjamelo en los comentarios Pero ¿cómo lo dirían ustedes? Como la línea de arriba Ahora voy a tomar mi Tattoo Liner de Kat Von D Y voy a hacer mi Cat Eye Siento que con este delineador es mucho más fácil Hacer un Cat Eye como de impacto Quiero que este delineador me quede súper súper oscuro Y súper pronunciado Voy a entrar con mi brocha de 10 de MAC Y voy a pasar sobre este delineador de Kat Von D Con un poquito de delineador en gel de Inglot Una vez que haya terminado con ese paso Voy a tomar una Pencil Brush Y voy a tomar el tono Oud Que es el marrón más oscuro Voy a comenzar a hacer el Smokey de la parte de abajo de mi ojo No te he cambiado de hacer esta línea demasiado gruesa Porque a mí me parece que se ve espectacular Y ahora voy a terminar con el resto de mi rostro Para volver a terminar con la parte de abajo de mis ojos Y para hacer el maquillaje de mi rostro Hoy voy a estar utilizando como primer Este primer que es el Imbecile Undercover Perfecting Coconut Primer Un primer hidratante Como voy a estar utilizando la base de Fenty Beauty Que es un poco más seca de las bases que utilizo normalmente Pues prefiero utilizar un primer hidratante Voy a estar trabajando con la base Pro Filter De Fenty Beauty Y yo estoy en el tono 2.90 Voy a aplicar dos pumps Y le voy a colocar un poquito de mi Stroke Cream de MAC Porque como ya les dije Esta base está un poco en el lado mate En realidad a mí, por ejemplo Salir con alguien en una cita romántica Me gusta verme más fresca Y no como tan cakey Y tan maquillada Aunque esté bastante maquillada Me gusta que la piel se vea así como Glowy, como radiante Hoy voy a estar trabajando Con mi brochita Face Master De Gaby Ross Esta base en principio se puede ver Como si es un poquito más clara Que mi tono de piel Pero ella tiende a oxidarse Y a ponerse un poquito más oscura Así que ya van a ver que cuando comience A hacer el setting va a funcionar Esta base es de cobertura media Y ustedes pueden ir construyendo El acabado poco a poco Ahora voy a entrar con mi esponjita De Real Techniques Y voy a asegurarme De que el producto penetre Muy, muy bien la piel Como corrector voy a estar utilizando Mi Tarte Shade Tape Y estoy en el tono Medium Recuerden hacer sus iluminaciones Hoy estoy trabajando con mi Beauty Blender Amojadita Porque quiero lograr un acabado Mucho más natural en mi piel Quiero que se vea Casi como si no llevara nada de maquillaje Esta base es una maravilla Para cuando ustedes tienen poritos Mejora mucho la textura de su piel A veces tiende a ser un poquito seca Por eso me gusta mezclarla Con la Stroke Cream de MAC Cuando quiero un acabado Mucho más natural Voy a sellar mi corrector Con mi polvo de Laura Mercier Y también voy a colocar un poquito de polvo No voy a sellar toda mi base Sino voy a colocar polvo solo en los lugares Donde no quiero que mi base se mueva durante el día Voy a tomar mi brocha de MAC Es la número 1, 6 o 8 Y voy a hacer bronzuring Es que se llama ahora Como bronzing y contouring At the same time No quiero hacer un contour muy marcado Sino quiero hacer un contour que se vea bastante natural Para eso voy a hacer una mezcla Entre mi Hoola Bronzer Y mi MAC Give Me Sun Porque quiero darle a mi piel Como un aspecto bastante natural Como blush Hoy voy a estar utilizando El Bake Blush de Milani En el tono Rose de Orr Y lo voy a pasar justo Entre mi bronzing y mi highlight Este blush me encanta Porque tiene como unos pigmentos dorados Que ayudan a dar a la piel Un aspecto muy natural Muy shiny Se ve súper lindo Como highlighter Voy a aplicar el tono Moonlight De las goticas de Cover FX Voy a tomar un poco En mi esponjita de Real Techniques Y lo voy a difuminar en esta área Estoy utilizando highlighter líquido Porque también me parece que da un aspecto Mucho más natural a la piel Y como mucho más fresco Miren que bello es Voy a tomar mi brocha M175 La M175 de Morphe Y voy a pasar un poco de este highlighter Por el centro de mi nariz Ahora voy a entrar con una brochita Too Fiber Sin nada de producto Solo para dar un aspecto más coherente En todo mi rostro Ahora sí Una vez que ya he terminado Con mi cara Voy a tomar de nuevo Mi brocha de Gaby Ross Que es la R204 Voy a hacer una mezcla Entre los tonos Oud y Amber Y voy a hacer el smoke De la parte de abajo De mi ojo Y ahora con mi misma brocha M175 de Morphe Voy a tomar el tono Angelic Y lo voy a colocar Como iluminador En la esquina interna de mi ojo A partir de este momento Ustedes lo pueden dejar Completamente hasta aquí Si ya no quieren agregar otro paso O ya se sienten que ya es suficiente Pero Estoy jugando con esta paleta Que me fascina Siento que quiero ir un poquito más allá Así que voy a aplicar Un poquito del tono Cosmo Que es este glitter Bellísimo Que está acá Esto ustedes lo pueden hacer Para llevar su maquillaje A otro nivel Cuando tienen una ocasión especial Quieren agregar un toque extra En su make up Pues Lo que voy a hacer Es que voy a aplicar Un poquito de primer De NYX De glitter primer Voy a tomar un toque De este tono Y lo voy a colocar aquí Voy a aplicar mis pestañas Y obviamente Como estamos trabajando Con la paleta de Huda Beauty Pues vamos a aplicar Pestañas de Huda Beauty Y hoy Voy a utilizar El modelo Sasha Y bueno chicos Ya apliqué mis pestañas Y también delineé mis labios Con Sore de MAC Como labial Voy a estar utilizando Mi paleta De Anastasia Beverly Hills Voy a utilizar El tono número 11 Porque estos labiales Y Anastasia Tienen súper buena duración En los labios Y además de eso No hacen que los labios Se vean tan resecos En lo personal Si estoy saliendo En una cita No me gusta que se vean Los labios como Demasiado resecos Y tampoco me gusta Utilizar Lip Gloss Porque siempre Como que Se empegosta O no sé Son cosas mías Para seguir todo el make up Por supuesto Voy a utilizar mi MAC Fix Plus Y bueno chicos Eso es todo Por el video de hoy Si les gustó Este look Y deciden recrearlo No olviden utilizar El hashtag Chris Carrero Makeup Porque me gustaría Ver su trabajo Si se inspiran En alguno de mis looks Y por supuesto No olviden suscribirse Encender las notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis tutoriales Y Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!